¿Qué es la Asociación de Graduados? ¿Qué es la Asociación de Graduados? Bueno, manda el apoyo a la edición y bueno, en ese sentido participo de este panel con algunas cuestiones. La verdad que venía haciendo, un poco tomando el desafío del análisis diagnóstico de la situación, pensaba, tengo escrito que voy a hablar desde la perspectiva de los trabajadores de la educación. Pero después, escuchando los últimos planteos marxistas, en realidad tengo algunas dudas acerca de cuál es la perspectiva de clase de los trabajadores de la educación. Y no sé si este diagnóstico es compartido por los trabajadores de la educación como clase. Es decir, más si analizamos los resultados de muchas elecciones. Nosotros como confederación tenemos un diagnóstico, una perspectiva de la situación educativa, que voy a leer algunos de los indicadores, algunas de las cuestiones que nos preocupan como confederación. Que si en realidad son teniendo en cuenta por el conjunto de la clase trabajadora y la clase docente, la decisión, las decisiones, las elecciones que debería tomar esa clase trabajadora debería ser un poco más homogénea de lo que está haciendo. O por ejemplo, la decisión del 22 de noviembre de 2015 fue para un sentido que no se corresponde con el sentido, por ejemplo, tomado en la elección de Suteba por dar un sindicato reciente de hace pocos días. Entonces, me parece que el desafío nuestro es pensar cuál es la perspectiva de la clase trabajadora a la hora de hacer los diagnósticos sobre el problema educativo y a la hora de la intervención y de la acción. Por eso desde nuestra confederación, ahí ya chico, el crimen de la perspectiva ya es un poco menor porque el crimen de la perspectiva solo de la confederación de trabajadores, no de la base de un millón doscientos mil docentes que hay en el país. Si nosotros necesitamos a la hora del diagnóstico, pensar en posibles cartografías, porque los diagnósticos no los podemos hacer sin la posibilidad de intervención. Entonces, pensamos el diagnóstico como una cartografía necesaria que nos tenemos que dar, pero de varios planos. Porque esa cartografía es no solo la descripción de la situación, sino el mapa por el cual nosotros necesitamos andar para intervenir y modificar esa realidad. Entonces, no nos podemos dar una misma cartografía o por lo menos la línea de acción y de trabajo y la política estratégica del sindicato. No es lo mismo cuando lo pensamos frente a Bullrich y su plan maestro o frente a los legisladores que también están jugando toda una movida en el Congreso a partir de los distintos proyectos de ley que afectan el campo educativo y que también tiene que ver con una disputa y una correlación de fuerza que del sindicato nos tenemos que dar porque hoy están en danza. Pero además de este plan maestro que es un proyecto de ley que es lo primero que nosotros no entendemos, por qué un proyecto de ley o por qué una ley para un plan maestro, para un plan que en realidad viene a contradecir o tratar de borrar con el codo lo que se escribió con la mano en la ley de educación nacional en el 2006. Pero también está el proyecto de ley de formación docente, también está el proyecto de ley del Instituto de Evaluación. Es decir, los legisladores también están jugando un papel hoy propio y ajeno de los distintos bloques que están haciendo un juego determinado con el cual nosotros también nos tenemos que dar una estrategia de intervención con el Congreso para ver cómo se interviene y se incide en la definición de estas políticas que son concurrentes a través de estos proyectos que van así, cada uno por su carril parece, pero que todos confluyen en las mismas concepciones de educación, en las mismas concepciones de evaluación y en el mismo lugar en el que le pretenden dar al derecho que casi no existe. Entonces en esos distintos planos también está el plano de los medios y el plano de la propia base nuestra con el cual nosotros necesitamos discutir fuertemente porque si la base docente entiende o comparte este diagnóstico que nosotros hacemos acerca del sistema educativo debería acompañar en los procesos eleccionarios no sólo de la misma manera, no sólo en las disputas internas que tenemos en los sindicatos, sino de la misma manera en las disputas que tenemos por el proyecto político. Y sin embargo nosotros lo vemos como una decisión entre las decisiones que toman los compañeros en nuestras disputas internas con los proyectos que bancan respecto de la definición que toman después los compañeros que es la política nacional. Y tenemos una responsabilidad como sindicato en eso. Este diagnóstico que nosotros hoy tejemos con algunos números que hacemos desde... Quiero agregarle algunos datos materiales objetivos, estadísticos, a esta preocupación del desmantelamiento y el desguace que plantea Silvia con el cual compartimos. Y nosotros ya lo veníamos pensando en 2015. Para nosotros la línea de disputa fundamental para evitar este avance neoconservador había sido ya a fines del 2015, pero lo venimos planteando desde el 2010, era una nueva ley de financiamiento educativo. Para nosotros si la discusión de la nueva ley de financiamiento educativo nos permite sostener, nos hubiese permitido sostener o profundizar todos los avances relativos, insuficientes, que habíamos tenido en los últimos años. Por eso en el año, a fin del año 2015, ya cuando nos acercábamos a la definición de las elecciones nacionales, presentamos, acompañamos la presentación de un proyecto, un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo que básicamente, y de modo general, pero tiene muchas más discusiones que podemos dar en el interior, ese proyecto planteaba llevar la inversión del 6% que había llegado del 2010 al 10%. Pero no un aumento simplemente cuantitativo, sino una definición cualitativa, porque ese proyecto de ley de financiamiento ligaba el aumento a determinadas metas que garantizaban para nosotros el cumplimiento del derecho social y humano a la educación con una perspectiva de inclusión y de igualdad. Es decir, garantizando los fondos, los recursos y compromisos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales de manera tal de profundizar las políticas educativas entendiendo la educación como un derecho y no como una mercancía o como un servicio. Lo hacíamos porque, previo al balotaje, teníamos el escenario de sí o sí necesitábamos contar con una nueva ley de financiamiento, porque cualquiera sea el resultado, íbamos a tener que seguir dando la pelea. La diferencia era que con un resultado, la pelea iba a ser para poder profundizar más políticas de inclusión y de igualdad. Y con otro resultado, la pelea iba a ser tratar de que no nos ajusten, tratar de que no perdamos lo poco que habíamos conseguido. Ese era el planteo. Ahora, con el diario del lunes y post-22 de noviembre del 2015, con ese resultado, hoy tenemos los números que sí dan cuenta de que el diagnóstico no estaba tan errado y que lo que se está produciendo justamente en estos más de 15, 16 meses del gobierno de la Alianza Cambiemos, es el desfinanciamiento del sistema, el desmantelamiento de los principales programas educativos nacionales y la precarización de las condiciones para la enseñanza y para garantizar el derecho a aprender. Entonces nosotros, en el 2005, cuando se sancionaba la ley de financiamiento, se planteaba llegar al 6% en el año 2010. Eso se cumplió con algunas discusiones de números, depende de qué Producto Bruto Interno pongamos en discusión. Igualmente, al 6%, algunos tiran el 5,83, otros tiran el 6,14, depende del cálculo, pero que sí, las principales metas que se habían planteado se habían podido cumplir, por ejemplo, en la jornada completa. Y quedaban algunos desafíos pendientes. Y de hecho, de acuerdo a los datos que nosotros construimos con el Instituto de Investigación de Marina Viste, pero que tomamos los datos de la página oficial, digamos, son datos oficiales del Ministerio, del 3,88 que estaba en 2004, al 2015 se llegó al 6,88. Este 6,88 es dato ahora actual del gobierno. Si desagregamos, vieron que ese presupuesto tenía educación básica, obligatoria, y ciencia, tecnología, universidad, educación superior. Si lo desagregamos, en lo que es la educación obligatoria, la educación básica, que así figura el ítem, disculpenme, así figura el ítem del presupuesto de la educación básica, de 2,50 que estaba en el 2004, en el 2015 se llega al 4,26. Es decir, hay toda una línea creciente, ascendente de inversión. Ahora, con el cambio de gobierno en el 2015, se inicia un proceso de desmantelamiento de los principales programas, como les decía, y de desfinanciamiento. Todos los procedimientos que lleva adelante este Estado Nacional, interrumpen la tendencia creciente, y los datos del presupuesto, nada más del 2006, dan cuenta de que ya es muy difícil que volvamos a llegar al 6% de inversión, porque nada más que en el 2016, la parte de inversión que correspondía al Estado Nacional en el presupuesto pasó del 1,61 en el 2016, bajó al 1,53. Ustedes van a decir, mirá que poquito, es solo 0,8, que el Estado Nacional dejó de poner en el año 2016. Pero ese 0,8 significa un retroceso neto real del 5% de la inversión educativa, lo que significa 6.200 millones de pesos menos en el sistema educativo a cargo del Estado Nacional. En esos números se refleja el proceso de desmantelamiento, de emembramiento, a mí tampoco me sale, o de descentralización y la desresponsabilización del Estado Nacional en el sistema educativo nacional. Eso significó, en números concretos, 3.900 millones menos en programas socioeducativos nacionales, en un año. 2.700 millones de pesos menos para el INET, 840 millones de pesos menos para conectar igualdad, 800 millones de pesos menos en obra de infraestructura, y 290 millones menos para formación docente. Es decir, que este desmantelamiento, esta destrucción del sistema, se ve reflejado en estos números, y por eso nosotros el diagnóstico lo vemos que necesita ser tenido en cuenta, además, desde la perspectiva de una nueva ley. Imagínense la disputa que teníamos a fines del 2015 por tener una nueva ley de financiamiento que garantice más inversión en educación. Imagínense en este contexto lo dificultoso de la situación diagnóstica para tener una nueva ley de financiamiento que lleve al 10%. Ya hoy no estamos discutiendo llegar al 10%, sino que estamos discutiendo que no bajen más del 6%, como lo hicieron en el 2016. Los números del 2016 van a dar que ya no se llega a ese 6%. Y esto con los planteos generales, como sindicato, como permitido de la Confederación, también debería estar haciendo lo que retrocedía. Le planteo de cómo retrocedimos como clase trabajadora respecto de lo salarial. Pero no solo el salario, este salario de cada uno de los docentes, sino lo que significa el desmantelamiento del Estado Nacional respecto de cómo influía o venía influyendo el Estado a nivel nacional para garantizar mayores niveles de igualdad entre las provincias, porque la injusticia y la desigualdad también se da a partir de que se retira el Estado Nacional. En esto que se dice, no abre la paritaria, significa no estar respetando el Fondo de Compensación Salarial docente a nivel nacional. Y ahí también están incumpliéndole, están vulnerando, están violando la ley. Son Estados que violan, gobiernos que violan la ley porque están violando la misma ley de presupuesto aprobada por ellos del año 2016, porque en el año 2015 el fondo de compensación era de 1.700 millones de pesos. En el año 2016, cuando este mismo gobierno, que sí abrió las paritaria en el año 2016, este mismo ministro de Educación, que en el 2005 siendo diputado votó a favor de la ley de financiamiento educativo que garantizaba la paritaria nacional, en el año 2016 pasaron de 1.700, en el año 2016 llegó a 2.100 el Fondo de Compensación. Cuando funcionó la paritaria nacional, cuando se pudo establecer un piso mínimo a nivel nacional por debajo del cual ninguna provincia podía estar, entonces el Estado, cuando se pudo fijar ese piso mínimo, el Estado giró, pasó de 1.700 a 2.100. Disculpe que hago así porque me olvidé el pendrive con los cuadritos que tenía para mostrar. Me quedo en la escuela estirante de Formosa porque esto mismo lo estamos diciendo por todos lados. Ahora, en el 2017, vulnerando la misma ley de financiamiento y la ley de presupuestos votado por ellos, de 2.100 millones, imagínense el cuadrito, pasó a 500 millones. Es decir, sacaron 1.600 millones de pesos en un año del Fondo Compensador. ¿Para qué? Para garantizar que ningún docente de ninguna provincia esté por debajo de ese mínimo. Si la disminución del presupuesto también se refleja en el Fondo de Compensación. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen? Hablan, ellos impusieron, entró este año que no abrieron la paritaria, el criterio restringido. Antes estaba el criterio igualador cuando funcionó la paritaria. Y ahora ellos hablan hasta por ley, por decretos que sacaron de criterio restringido para definir las partidas del Fondo de Compensación Salarial. Es evidente el giro en las prioridades del actual gobierno porque, acá ponemos en el informe, no todos los ítems del presupuesto se ajustaron. Todo esto que yo fui leyendo bajaron. Ahora, hay un ítem que aumentó. Y todos ya lo están adivinando. Es el de evaluación. El único ítem que aumentó en el presupuesto es de evaluación. El incremento presupuestal fue de 970 millones de pesos. Es decir, se aumentó un 345% más de lo presupuestado. Es decir, no es solo que aumentaron en el presupuesto, sino que, además, sobregiraron por encima de lo presupuestado un 345% más en operativos de evaluación. Y en el otro ítem que también se ve incrementado el gasto, son las actividades centrales referidas a la coordinación política y administrativa del Ministerio, donde gastaron 200 millones de pesos más que los presupuestados. A toda esta situación, lo que hay que agregarle, además, es que en lo que va del año, las paritarias y el promedio de las paritarias nacionales no nos han permitido recuperar el salario perdido durante el año 2006 si comparamos los incrementos obtenidos a los procesos inflacionarios. Si bien se habla de que el piso mínimo a la paritaria aumentó del 40%, bueno, los aumentos, el promedio del aumento provincial es alrededor del 32%. Y si tenemos en cuenta la inflación para la clase trabajadora que está por encima del 44%, 45%, nosotros perdimos más del 10% del poder adquisitivo, esa recomposición que habíamos tenido en todos estos años en un 10 o un 12%, o sea que ni siquiera esto está siendo tenido en cuenta. Y los números que nosotros tenemos son que en sólo un año, en sólo un año del macrismo, 2016, se perdió la mitad de lo que se había podido lograr en la última, de entre el 2003 y el 2015, el porcentaje que se había podido ganar entre el sueldo respecto de la inflación, lo que costó recomponer 10 años, sólo en un año se perdió la mitad. En esta discusión, digamos, dentro de todo, dentro de los matices, los debates que hemos tenido en el último año, en los últimos 10 años, en los últimos 12 años, como lo quieran demarcar, sí ha habido, con algunos altibajos, sí ha habido una tendencia en la cual le habían venido ganando los salarios a la inflación, no de una manera exorbitante, todavía con mucho para seguir recomponiendo, aún así se había recompuesto muy sacrificadamente, con mucha discusión, pero eso que se recompuso, teniendo en cuenta los distintos sectores, pero aproximadamente entre un 24 y un 25% de recomposición real, de recuperación del salario respecto de, no digo porque los momentos salariales hay que hablar del 600, 700, hasta el 1000%, pero de recomposición real del poder adquisitivo del trabajador, un 25% aproximadamente en 10 años, ahora en un año perdimos el 12%, la mitad, entonces bueno, desde esos diagnósticos nosotros decimos, tenemos que plantear la discusión acerca de esta agenda, porque los tipos encima nos ponen en la agenda, en estos proyectos de ley que están diciendo, atrás de eso vamos a discutir, entonces, en realidad nosotros necesitamos hoy la discusión, poder fuertemente incidir en la discusión, de la agenda, que no nos gusta a algunos esa palabra, la verdad, serían los temas, desde la perspectiva sindical sería el pliego para nosotros, cuál es el pliego que debemos discutir, y nuestro pliego arranca por la discusión del financiamiento educativo, sin las condiciones objetivas materiales necesarias para garantizar el derecho social y humano a la educación. Para nosotros esas condiciones determinan el proyecto educativo, y eso se discute en todos los planos, en todos esos planos nosotros con el ejecutivo, con los legisladores, con nuestra propia base de docencia, incluso en nuestra propia interna docente, para no perder de vista en las internas cuál es la batalla principal contra qué enemigo. Entonces, en ese sentido, es que nosotros si no podemos creer o dejar la discusión de financiamiento para los economistas, el compañero de base tiene que estar sabiendo cuáles son los componentes de un financiamiento educativo. En ese marco, la discusión para nosotros por los procesos y las tendencias del avance privatizador y mercantilizador en la educación en la Argentina, y en esos marcos, no dejar de lado también el debate y la discusión por la evaluación, pero no ligando la evaluación a la calidad, sino que nosotros hablar de calidad, cuando nosotros hablamos de calidad hablamos de las condiciones de trabajo para una educación pública de calidad. La evaluación como una de las fases, de los momentos, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje necesario, importante, pero no sujetado al proceso de estandarización o a los criterios de estandarización. Y también la formación docente. En esa discusión, en esos debates, nosotros necesitamos construir conciencia crítica de la clase trabajadora para dar un debate coherente entre lo que planteamos como un sector y lo que estamos pensando como proyecto político nacional y latinoamericano. Porque si nos vamos con la cabeza sin día entre los debates que nos damos en el interno, creciendo que con cualquier gobierno se va a poder construir un proceso de educación anticipadora y para nosotros no es así. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.